Como fue la colonia fundada por un suizo, tenemos que representarlo bastante bien, ¿no es cierto? Acá los ve. ¿Y hay mucho material de descendientes suizos para mostrarle a la comunidad en esta feria de ciencias? Sí, sí. Acá hay una parte, pero tenemos un chamaque, porque el lugar no se puede, ¿viste? Pero hay muchas, muchas cosas, hay muchas de los suizos, ¿verdad? Que trajeron, que no se pueden traer, ¿viste? Francisco, ¿y con qué nos encontramos acá? ¿Qué va a poder observar la gente de descendientes suizos? Fotos antiguas de San Carlos Sur antes, todas las fotos son de antes, antiguas de San Carlos Sur. Hay algunas herramientas, utensilios, algo así. ¿Y esto dónde está? ¿En la casa de cada uno de ustedes? ¿Va a estar en la asociación? Eso después va a estar en la asociación cuando se inaugure el museo, porque tenemos que hacer el museo ahí. Estos trajes que ustedes están exponiendo en esta oportunidad, ¿son restaurados? ¿Hay alguno que sea antiquísimo, antiquísimo? No, 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 no son restaurados. Marcia, y como profesora del cuerpo de baile, aquí presente también, para mostrar ese folclore suizo que es tan característico. Sí, un poquito llamar a los chicos que se acerquen a formar parte del cuerpo de baile y bueno, traer un poco los trajes que utilizamos, exponer un poco lo que hacemos y más tarde van a llegar los integrantes del cuerpo de baile para exponer lo que hacemos día a día en el ensayo. Tal vez porque no captar nuevos bailarines. Correcto, la idea es poder captar nuevos integrantes y seguir creciendo en este cuerpo de baile año a año. ¿Cómo están hoy con los desafíos del cuerpo de baile? ¿Tienen espectáculos de aquí a fin de año? Y estamos con muchos desafíos, estamos con nuevos espectáculos ahí en veremos, pero muy prontito para salir fuera de la provincia a demostrar lo que hacemos. Claro, siempre con el objetivo de mantener bien altas las banderas de este folclore suizo, que es tan característico de esta zona, pero en otras zonas también arraigado, por eso me hablás de salir de las fronteras de la provincia de Santa Fe. Claro, es mostrar un poquito lo que hicieron nuestros inmigrantes en las colonias cuando llegaron y trasladarlo también a otras provincias y poder compartirlo, como lo hicimos en el verano pasado, que fuimos a la provincia de Entre Ríos, que quedaron encantados con nuestros bailes, que es algo distinto y son inmigrantes de la misma rama, digamos. Así que bueno, demostrar un poquito el folclore suizo en todo el país. La última, la foto más antigua que hay acá. ¿Recordás de qué año es, Paco? Puede ser esta, de 1908. De 1908, la... Cuando se hicieron las tres pirámides de los tres San Carlos iguales, quedó la de San Carlos Norte, la única en pie, más o menos igual. Original. Original. Muy bien.